¡Suscríbete! 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 El primer paso es el más largo, pero que me faltas también Te preguntás cómo saber si todo lo he hecho así tenía que ser Es la verdad, no lo sabes, solo no importa haberlo hecho bien Dudo que esté programado, o se de mis que esté No creo en el destino voy a vencer Quiero escapar Poder caer de pie Es mi camino Solo decido ¡Suscríbete! No creo en el destino voy a vencer Quiero escapar Poder caer de pie Es mi camino Ya lo decido No creo en el destino voy a vencer Quiero escapar Poder caer de pie Que no se ve Y ya lo decido Cuatro Quiero escapar